Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar un poco sobre lo que podemos esperar del futuro de Khan en el universo cinematográfico de Marvel. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Khan el Conquistador, el nuevo gran villano del MCU que debutó recientemente en la franquicia con Atman de Guaz Quantumania. Y muchos claramente pueden estar pensando, ¿qué sigue para Khan tras antagonizar la nueva película de Atman? Para contestar esto, sin duda hay que comenzar este video citando a Stephen Brussard, productor de Quantumania, quien dijo durante la primera de la película, Khan es pluralidad. Creo que no habrá rincón del MCU que no sea afectado por Jonathan Majors y Khan de ahora en adelante. Y es que sí, de varios medios, tanto posicionados como insiders de confianza, han afirmado que veremos a Jonathan Majors interpretando a una buena cantidad de variantes del villano, en proyectos que van desde la primera temporada de Loki, donde interpretó a He Who Remains, hasta el megamento cinematográfico conformado por Khan Dynasty y Secret Wars. Y a continuación, vamos a repasar cuáles podrían ser esos proyectos. Parece que la próxima vez que veremos a Khan será en la segunda temporada de Loki. El avance filtrado de esta temporada nos adelantó que irá más que todo el dios del engaño, tratando de advertirle a todo el mundo la amenaza que representa Khan para el multiverso. Esto toma mucha más fuerza con la post-creditos de Quantumania, donde vemos a un dios del engaño aterrorizado junto a Mobius, asistiendo a una presentación de Victor Timely, una variante de Khan que viaja a 1901 y marca un antes y un después con sus invenciones. Según Daniel Richman, esta variante de Khan jugará un rol importante en la serie, y es que creará algunas cosas que cambiarán el curso de la historia, y es el trabajo de Loki de tenerlo para proteger la sagrada línea del tiempo. Pero la cosa no para con Victor Timely. Según Cosmic Circus, Jonathan Majors interpretará a más de un Khan en esta nueva temporada, y estará en al menos en tres episodios. El portal también agregó que veremos muchas referencias y menciones al consejo de Khans que vimos en Quantumania, y que la historia se enfocará en Mobius y Loki viajando por el multiverso en busca de Khans para lograr identificar más o menos hasta dónde se extiende el control del villano, en las diversas líneas temporales. El siguiente proyecto donde podríamos ver o escuchar algo de Khans sería, sin duda alguna, The Marvels. Y es que el conocido creador de contenido, Heavy Spoilers, quien tiene fuentes en Marvel, adelantó que en esta película los brazaletes de Kamala Khan jugarán un papel vital, ya que estos artefactos pueden mover cosas de un universo a otro. Esto provocaría que en algún punto de la película veamos una incursión, lo cual, según Reed Richards en Mulcherson Madness, es lo que sucede si dos universos se entrelazan, destruyendo una o ambas realidades. Y claro, mucho movimiento entre universos sin duda traerá la atención del consejo de Khans. Los brazaletes de Ms. Marvel nos conectan directamente con otro proyecto, la secuela Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ya yendo al grano, el día de ayer, el insider film Odyssey afirmó que veremos variantes de Khans en la segunda película de Shang-Chi. ¿Pero por qué? Resulta que el mismo insider reveló que tanto Shang-Chi como la Capitana Marvel serán cruciales para la historia del multiverso. Y eso se complementa bastante con el reporte que dio de Illuminerdi el pasado 15 de septiembre, donde decían que los anillos de Shang-Chi y los brazaletes de Ms. Marvel fueron dejados por la misma especie alienígena en la Tierra. Ambos artefactos tendrán un papel crucial en la saga del multiverso, ya que son piezas de una enorme historia que se irá desvelando conforme avanzan los proyectos, algo así como lo fueron las gemas del infinito. En cuanto a la escala de la película, tenemos que el insider cine Stealth afirmó que veremos viajes en el tiempo y elementos de magia, por lo que parece que en esta película se podría explorar el interés de Khans por los 10 anillos. Después de la secuela de Shang-Chi, es posible que damos a Khans en la película Los Cuatro Fantásticos. Recordemos que, según rumores, Los Cuatro Fantásticos viajarán en el tiempo durante los eventos de la película, esto diría que estarían estudiando la tecnología cuántica que vimos en Avengers Endgame. Finn Odyssey, fuente de este rumor, afirmó que Khans no será el villano principal de esta película, y que su participación será solo para conectar a Los Cuatro Fantásticos con las dos películas de Los Vengadores. Y con esto ya llegamos al principio del fin. Según heavy spoilers, Khans será el protagonista de Khan Dynasty, de igual manera como lo fue Thanos en Infinity War. Veremos mucho de su historia, su origen, motivaciones y muchas variantes del mismo. Además de que es posible que ya veamos elementos clásicos del villano, como la base de Mocles. Y todo llegaría a una épica conclusión con Avengers Secret Wars. Una película de Los Vengadores del Universo 616 haría uso del multiverso para buscar ayuda para tener a Khan el Conquistador. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis si te ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales, y sin más que decir, me despido. Chao, chao.